Todos los jugadores se comportaron excelentemente bien, tuvieron la nobleza y la amabilidad de pararse a firmarles a los niños sus camisetas, lo que llevaran. Tena también se comportó muy bien, estuvo bastante, fue el que más tiempo estuvo conviviendo con los niños del CRIM Michoacán. El único que de verdad nos quedamos bien molestos los papás, los 10 papás que vinimos con los niños, fue de Joao Rojas, porque él dijo que él no salía a firmarles a los niños con discapacidad, que todavía le dijimos que veníamos del Teletón, y tuvo un comportamiento de verdad bajísimo, porque esa es la palabra, bajísimo, le dijo a los guardaespaldas, a los que estaban ahí, que él no le firmaba niños con discapacidad, y pues o sea debe de tener la nobleza, de eso se debe, la humildad de verdad, porque son niños que son fanáticos de ellos, y los ven como de verdad unos ídolos, y para que se comporten así. Ahora los niños venían sin comer, porque estuvieron desde temprano aquí, vamos saliendo solas 9 de la noche, los niños están desde las 4 y media aquí, y para que tengan ese comportamiento de sus ídolos, pues como que no va, entonces pues sí estamos muy molestos nosotros. ¿Y nada más fue Joao Rojas? Joao Rojas y Chaco Jiménez, muy mal la verdad que se comportaron con los niños de Teletón, pero pues bueno, salieron dos de los niños, pues los que están aquí, Víctor Hugo y Pepón, son los más grandes, entonces pues ellos como que asimilaron el comportamiento, o sea con groserías, pues ellos lo asimilaron, pero los demás niños, los otros 7 niños, pues sí, sí empezaron a llorar, y este, empezaron a llorar, y salieron llorando por el comportamiento que tuvieron, porque eran, unos eran a los que estaban esperando. Pues nada, nada más que tengan más humildad, yo creo que nadie, estamos exentos de un accidente, y este, les puede pasar, ya ven lo que le pasó al Salvador Cabañas, y entonces de repente están arriba muchachos, de repente pueden estar, y pueden necesitar también de, de, a una rehabilitación, de algo, de la gente, entonces que tengan mayor humildad.